Hola, niños. Tengo que decirles algo muy importante. Si vas a ver este programa, pregúntale a tu papi, porque no está hecho para nosotros. Piña, pues. Y tantos se apachurraron que se casaron al mes. Y tantos se apachurraron que se casaron al mes. Aceptas a Machín. Machín. Aceptas a Wendy. Ya fui. Se compraron una casa sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, Kikaton y Gusalete. Tres fantasmas, Kikaton y Gusalete. Tres fantasmas, tres fantasmas, tres fantasmas. Tres fantasmas. ¡Wendy! ¡Wendy, Dios mío! ¡Wendy, señora Bessuta! ¡Tiene ojos pardos, cara balada, vestido un pantalón gris! ¡Dios mío, Wendy! ¡Wendy, parece! ¡Wendy, por favor, necesito urgentemente! Wendy, ¿dónde estás? Wendy, ¿dónde estás? ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ay, amiga! ¿Qué pasa? Wendy, querida, ya estabas, pequeña. Cuéntame, por favor. ¿Qué pasó? Ay, ¿sabes qué pasó? Que la refri se malogró. Pero ya la estoy arreglando, no te preocupes a mí. Oye, escúchame bien, escúchame bien. A mí tu refrigerador de utilería. Que está con productos dibujados con plumón, ¿entiendes? Porque este huevo de aquí no es verdad, es mentira. Me importa un comino, quiero saber la verdad. ¿Qué pasó con Machín? ¿Con Machín? Con ese uñero con rulos. Con ese moco con pantalón. Con ese hombre maldito, con esa legaña viviente. ¿Qué pasó con Machín? ¿Con Machín? Sí. ¿A qué te refieres, Keca? Wendy, ya neta. Wendy, ya neta. No te quieras pasar de lista. En todos los años que vivo yo en este ratonera pestosa. Nunca he visto ese ser vil asqueroso levantarse antes de las tres de la tarde. Y hoy se fue a trabajar a las doce del día, Wendy. ¿Qué pasó? Dime, ¿te pegó? ¿Se venguero? ¿Se divorciaron? ¿Y firmó ese contrato? ¿Con qué te vas a quedar? ¡Dios mío, Wendy! ¿Quién se va a quedar con Machín, el pequeño Chucky 3? ¡No! ¡No te voy a contar! No te voy a decir nada porque todas las palabras que salen gateando por mi boca y entran caminando por tu oreja salen corriendo por tu boca en forma de chisme. ¿Qué cosa está diciendo? ¡Oye, cara de la nola! ¿Qué cosa está diciendo? Wendy, ya neta. No te, ya neta. No me vas a contar. Wendy, ya neta. Wendy, ya neta. Nosotros somos amigas. Y las amigas confían unas a otras porque se quieren. Porque yo a ti te adoro. ¿Entiendes? ¡Te amo! Y somos así de unidas. Así es que me cuentas o te rebana los ojos. No sé si contarte. No sé si contarle o no. ¿Le cuento o no le cuento? ¿Le digo o no le digo? ¿Revelará Wendy y ya neta su secreto más preciado? ¿Qué hago, señora? ¿Le cuento o no le cuento? ¡Ah! Dijo que sí lo ves, Wendy. Tu público objetivo te lo pide porque así van a saber de qué se trata el capítulo. Se desarrollan la trama, te siete, seis, cobramos a nuestro chico a fin de mes. Está bien, les voy a contar. ¡Corre! ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos en la noche durmiendo en la cama Machín y yo, los dos solitos como esposos. Los dos metidos en la cama con nuestras pantuflas y ¿sabes con qué pijama me puse? Ese pijama que tú me regalaste, uno rosadito, que tenía que poner... ¡Píjame, píjame, píjame, píjame! ¡Ay! Me importa un pito tu pijama con grequitas, doradas y pan de oro, ¿entiendes? No me interesa. Quiero saber la cochinada, la nerva, el chisme, lo que pasó, lo que pasó, Wendy. Te voy a jalar la lengua, Wendy. Te voy a contar qué más pasó. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Estábamos los dos echados en la cama, uno al lado del otro, yo al lado de... Entonces estábamos viendo una película, las mejores películas que son las que pasan en Frecuencia Latina a Canal 2. ¡Pásala bien! Entonces estábamos viendo los dos la película, después de la novela Escándalo, que también la pasan en Frecuencia Latina a Canal 2. ¡Pásala bien! Y entonces, ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Pasaron la película de Steven y Spielberg, el encuentro cercano de los tres tipos con el ratón extraterrestre. ¡Oh! Entonces salió, salió que él ganaba 40 millones de dólares por película. ¡Tamares de guau! Entonces Machín dijo, quiero ser director. Y va a ser director porque se fue a comprar su cámara y va a ser director. Machín se fue a comprar una cámara porque quiere ser director. Mi orino, mi orino, mi orino. ¡Ponte un par de chelitas para celebrar esta! ¡Por favor! ¡Machín quiere ser sanita! ¿No te das cuenta? No tenemos ni que comer en esta cosa. ¡Y esa! ¡Y esa! ¡Y esa! Te estás portando muy mal. Eres muy mal agradecida. Porque todo él lo hace por nosotros. ¿Ah, sí? Porque él quiere que nosotros andemos por el camino del progreso y la bienaventuranza. Que nuestra familia crezca. Nuestro barrio crezca. Y así el Perú será mejor. Y Sudamérica florecerá. Y nadie más va a comer muchame porque es el fin. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Si tú te has entendido, no te vayas a estar burlando y sobre todo no le vayas a contar a nadie. ¡Oh! ¡Ah, claro que no, Wendy Janet! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Me acabo de acordar de que tú sabes que un admirador mío, sí, me ha regalado un departamento de tres pisos con piscina y sunroof. ¡Ah, sí! Y justamente hoy día me lo trae y me lo recibirías tú. ¡Claro! ¡Qué, está de qué color es! No me vaya a confundir. Verde. ¡Ya! ¡Vaya, se pará! ¡Ay, qué rico! ¡Toni! ¿Qué te pasa, muñeca? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me sacas así? Me estaba curando el lipo con la cara de Laura Bosso. ¿Qué te pasa? Es que, es que ¿sabes qué? Tú no sabes lo que está aconteciendo en esta casa, mi niño. ¿Qué cosa está aconteciendo en esta casa, mi garotinha? ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no sabes. La última de Machín. ¿De Machín? ¿Del cerumen con zapatillas? De ese mismo. ¿Ah, sí? De ese de carcamán. ¿De carcamán? ¿De uñero con peluca? Claro, ese que se le tenga acá en el ala a charadas a ese. Ese mismo. Ese. Al muñeca. Al guaype de bulín. Sabemos de quién hablamos. Espérate un momentito, muñeca, porque para escuchar las cosas de Machín, tengo que ponerme en una posición bien estúpida. Eso es. Extraordinario. A dos cámaras. Suelta, muñeca. Habla. Machín quiere ser cineasta como nuestro director Aldo Salvini. Y se ha ido a comprar una cámara para hacer una película, Tony. No, muñeca, esto es demasiado. Esto es demasiado, muñeca. Eso no puedo más. ¡Sama cueca! ¡Sama cueca! Eso es. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sama cueca! ¡Vamos! ¡Esto es un derroche de estupidez! ¡Derroche de estupidez! Vamos, muñeca, propón tú. Ah, vamos ahí. Eso es. ¿Qué cosa loca? ¡Un, dos, tres! ¡Dándole la corda al loro! Eso es. Ahí está. Ahí está. Jalándole la cola al ronzoco. Toma ahí. ¡Ya llegué! ¡Yo también! ¿A ti quién te llamó hoy, doña Pepa? ¡Ja, ja, ja! ¡Te compraste la cámara! ¡Sí! ¡Me compré mi cámara! Al fin voy a ser un director de cine. ¿Qué dice acá? ¡Madien Cachina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué lindo! Ya me inscribí en la Asociación Nacional de Cineastas del Perú. Del Perú de acá, no del Perú de allá. Ya me fui a tomar un café al Haití. Ya me fui a verlo en la ley del cine. Y ya mandé mi currículo en todos los cines del Perú. Sobre todo en el Alameda, en el Susi y en el de París. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sí? ¿Quieres un director? ¡Te barro a tu piso! ¡Te barro a tu piso para que camines! ¿Piso? ¡Grabando! ¡Silencio! ¡Corten! ¡Grabando! ¡Silencio! ¡Ari! ¡Ajo! ¡Silencio! Ahí está. Ahí está con su cámara. Ahí está con su cámara. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ojo! ¡Ya llegó Tulio! ¡Ah, no! ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Más respeto con el director. Más respeto con el director. Oye, mi querido director frente papá, ¿eh? Tú me chochera. O sea que tú... Pero tú no es esto, ¿eh? Es importante que tú, o sea tú especialmente, todo lo que eres tú, quieres ser cineasta. ¡Que se me retúe la guata! ¡Cine! 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 Esto es demasiado, esto es demasiado. ¿Te das cuenta? No, hay que ver el concepto de esto, ¿no? Es importante ver el concepto, la definición. Claro, es... Es importante querer hacer una película y hay otra cosa que hacer una película. ¡Va, va, va! ¡Toma! Ya, para que te vengas a burlar en mi casa de mí. ¿Qué te pasa, oye, guaype de chongo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa te digo a ti, ah? ¿Cómo te vas a burlar? Yo soy un gran director. ¿Qué vas a ser tú un director, oye? ¿Qué vas a ser tú un director sobaco y loca, chochero? Ubícate. ¿Cómo que no voy a ser... ¿Qué me hace fin, ah? ¿Qué hago la cosita? ¿Qué me hace fin? ¿Qué cosa? Mira esta, mira esta, mira esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Za! ¡Estraordinario! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! Mira esta, mira esta, mira, la ilustrada de zapatos, mira. ¡Ah! ¡Quiero que vengan todos inmediatamente! ¿Saben para qué los he llamado? Los he llamado porque hoy amanecí con ganas de hacer una película. Pero una película diferente, distinta, nada igual a lo que se ha hecho hasta ahora. No quiero nada de extraterrestres, ni romances, ni aventuras, ni anacondas. Así que quiero que consigan al peor director de cine de este planeta. ¿No entendieron? ¡Cueste lo que cueste! Ofrezco cien millones de dólares y dos galletas de agua. Bueno, ¿qué esperan? ¡Vayan a buscarlo! En sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¿Aló? Sí, contesta a Machín Alberto. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Y cuándo empiezo? ¿Y cuánto hay? ¡Ya, gracias! ¡A mí, mi hermano! ¡Yo voy a ser director! Escachupire, chuchera, chuchera, viruta, viruta, chuchera, cosita. Una cosita, ¿por qué estás tan contento, chuchera? Te lograste despegar el calzoncillo. ¡No, no, no! ¡No! ¡Algo mejor! ¡Algo mejor! Me llamaron de la Corporación Multi. ¡A mí! ¿La Corporación Multi, la del viejo pelado que tiene toda la plata del Perú? ¡Exacto! ¿La Corporación Multi, la del viejo loco verde, cada uno más millonario del mundo? ¡El mismo que viste calza, sacuda y guarda! ¡Ay! ¿Y qué quería? ¿Qué quería? ¿Quiere que les cuente? Sí. ¡Muéranse! Me llamaron para contratar mis servicios como cineasta para hacer mi primera película. No, muñeca, esto debe ser una broma de pésimo gusto. No, 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 payasón. No, no, no es ninguna broma. El señor Multi quiere que la hagan ahora mismo. Así que necesito encontrar actores a los mejores. No sé a qué país me iré porque aquí no hay... ¿Ah, sí? Dime una cosa, carcamán. ¿Con quién les vas a pagar si tienes dónde caerte muerto? ¿Ah? Dime una cosa. ¿Vas a pagarles con tus piojos? ¿Ah? ¿Con los champiñonazos que tienes dentro de los dedos? ¡Habla, maldito! ¿Sabes con qué le voy a pagar? ¿Con qué? El señor Multi me ha dicho que me va a dar 100 millones de dólares y dos galletas de agua si la termino. ¿100 millones? ¿100? ¿100 millones? Yo dije 100 millones. Ajá. ¿Y dos galletas de agua? ¿Yo dije 100 millones? Sí. ¿100 millones? Sí. ¿100 millones? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres fantasmas! ¿Y él la contesta? ¿Y él la contesta? ¿Y él la contesta? Oye, Sobaco y loca. Mi querido Sobaco y loca. Hace tiempo que yo te quería decir que tú me caes muy bien, chochera. Gracias. Me caes muy bien. Tus hedores, tu muñero, tu cerumen. Qué extraordin... Qué extraordinario. A ver si se dan una fumigadita después de que nos vayamos, ¿verdad? Qué cosita rica. Viruta, chochera, nosotros hacemos una dupla extraordinaria. ¡Habla! ¿Qué cosa quieres? No, que con esa frentaza que tú tienes, se pueden escribir unos libretazos. ¿Ok? ¿Ah, sí? Y yo puedo dirigir. ¿Qué cosa? No has podido elegir mejor asistente de dirección que yo, Viruta. Oye, 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 Guasón, aguántame el coche, aguántame el coche. ¿Quién te ha dicho que tú vas a ser mi asistente de dirección? ¿Ah? ¿Ah, chochera? ¿Quién te ha dicho? Pero, Viruta, yo soy una persona con alta experiencia. Mira esta cara. Mira qué cosa rica. Mira qué galanura, ¿ah? Del homóplato. Esa orientación. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No te besesito, olvídate. Si quieres vas a trabajar, pero como mi chupe. Eso me ofende, Viruta, eso me ofende, eso me ofende. Marinera peruana. Marinera peruana. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Viruta? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué te metes con eso? ¿Qué te pasa? Qué rico, qué rico. ¿Qué cosa, qué rico? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Fu! 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 ¡Sesu! ¡Ey! ¡Extraordinario! Eso es. ¡Extraordinario! ¿Qué cosa? Toma mientras. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, bata, ya estaba haciendo tanta tontería, hombre, se acabó, vas a ser mi chupe y punto. ¡Ja, ja, ja! Chupe, ¿escuchó esos señitos? ¿Escuchó esa abuelita linda? ¿Ah? Chupe yo. Chupe yo. ¿Qué cosa es eso? Chupe tú. Chupe tú. ¡Chupe tú! ¡Chupe tú! ¡Chupe tú! ¡Chupe tú! ¡Chupe tú! ¡Chupe tú! ¡Qué fea palabra, Viruta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo, miren esta cara. Miren, miren, miren estos pectorales de acá. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Vas a ser mi chulillo y se acabó! ¡Chulillo! Dijo chulillo. Dijo chulillo. Una palabra fue mal conjugada, mal escrita en la fonética. ¡Vas a ser mi chupe y punto! Chupe y punto. Todavía puntualiza. Es una cuestión de ortografía lo que está pasando acá. A mí me da risa. Es una cuestión... ¿Vas a ser mi chupe o no? No, Viruta. ¿No vas a ser mi chupe? ¡Jamás, Viruta! ¡Jamás, chochera! Son 100 millones de dólares. Bueno, se puede cambiar de opinión, ¿no? Es una cuestión de conversar, de ponerse de acuerdo, chocheras. ¡Puntos de vista! ¡Puntos de vista! Está bien, Virutita. Ok, quedamos, quedamos. Eso es. Asiento, Viruta. A trabajar, chochera. Virutita, lo que sí quiero es pedirte un favorcito. Dime. Dime chupe, dime chupe. No. ¿Me puedes decir chupín, chupito? Una cuestión así de cariño. Una cuestión amical. No sé, varios capítulos que venimos trabajando juntos. ¿Qué te parece? Está bien, te voy a decir chupín. Ah, esto lo dije bien. Siéntate, pichún. Es una cuestión así de jueguito de palabras. De jueguito de palabras. Ponelo al revés. No, ahorita te voy a decir. A ver, a ver. ¿Qué sigue, qué sigue? Vamos a ver. Ah, tengo un problema. A ver. ¿Dónde está? ¿Una no más? Ay, mi problema. ¿Cómo hago? ¿Al final muere la buena o muere el malo? No sé cómo terminar. No sé cómo terminar. Y no sabe quién muere. Si la buena... ¿Muere la buena? La buena, Viruta. La buena muere. ¿La buena muere? Ajá, la buena. Sí. Buena es con B, grande o con B, chica. Ajá, ajá. Con B de baboso, Viruta. Con B de baboso. Ya decía yo que era con B, chica. ¿Ya ves? Listo. Se acabó. F, I, N. Nif. Está al revés. Fin. Terminé mi guión. Listo. Ahora... Oye, mira lo que tengo acá. Tengo una pelusa en la punta. Sácamela. Chupe, vamos. Chupín, chupín. Escucharon eso. Chupín, chupín. Escucharon eso, público televidente, ¿no? Qué ofensa. Yo sé que están molestos. Él me ha dicho a mí... Se las repito, ¿no? Él me ha dicho a mí que yo le saque la pelusa de la zapatilla. ¿Se dieron cuenta? Sácame la pelusa de la zapatilla ahorita, chupín. Y en esa actitud de orden, en esa cosa loca... A mí. A mí. Son 100 millones de dólares. Peores cosas he hecho por 20, Lucas, nomás. ¿Listo? Sí. ¿Qué tenemos en la agenda, chupín? En la agenda de ahí, mi querido... Sobacueloca. Casting de actores. Casting de actores. Eso es. Entonces, nos vamos a la audición. Eso es, piruta. Vámonos, chupín. Vámonos. Llévame. Vámonos frente a papaya. Eso es. ¿Ustedes qué cosa quieren? Queremos ir al casting para la audición, para la película. Oye, oye, oye. Escúchame, escúchame un ratito, un ratito. No me moleste. No me moleste el director, por favor. Además, ¿sabes qué? Ya filmamos orca, la ballena asesina, así que arráncate. ¡Oh! ¡Arráncate! Ya fue machín, esposito precioso, por favor. Lo siento, mamita. Freddy Krueger no tiene enamorada. Arráncate. Papito, papito lindo precioso, ven y yo te quiero, papito. Lo siento, Chucky Trey ya terminó. Mi sueño dorado. Ser actor, mire, yo tengo experiencia en el colegio. Hecho de corderito en el pesebre, mira. De corderito. ¿Qué? ¿Qué? ¿Habrás hecho? ¿Ve? ¿Habrás hecho la bruja de Blanca Nieves? Arráncate. Yo quería ir al casting, maldita sea. Mi papi es malo. Mi esposo también. Esto no se queda así, Perú. Yo voy a ir al casting aunque tenga que ir disfrazada de... de serpentina. ¿A que sí? Ya, ya la tengo. Se me ocurrió a mí. A mí nomás. ¿Qué tal si vamos disfrazados? Cosa que llegamos al casting, nadie nos va a reconocer. Y entramos y ¡pum! La chuntamos. ¿Tú puedes hacer eso, tío Gonzaleta? Por supuesto, miren. Ay, adivina quién soy. ¡Ahí viene! Quiero que inviertas 200 millones de dólares en las tiendas Monterrey. ¡No me importa que hayan quebrado! A mí me gustaban sus bolsas con bolitas verdes y rojas. ¡Sí! Tú debes ser Pachín Mamerto. Machín Alberto para servirte. Muy bien, Pachín. ¿Ya tienen los libretos? Claro que sí, señor Multi. Los libretos. Aquí están, señor Multi. Ojalá que les guste, señor Multi. Vamos a ver. No seas tan arrastrado, Viruta. Trátalo con familiaridad. Así. ¡Multi! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está la familia? ¿Todo bien? ¿Mi familia? Mi pollito Fiolín está con un moquillo. Y mi tortuga d'artagnac. Hace dos días que no aparece. ¡Mira lo que ha hecho un trazo! Tranquilo, señor Multi. Tranquilo, tranquilo. Tranquilito. A ver, a ver. Correnos caballitos y una grande y una chiquita. ¡Ya! ¡Basta! ¿Qué nos toca ahora? El casting de actores. ¿Y qué esperamos? Que vengan los actores. El último que llega es un caracol. ¿Ah? A sus marcas. ¿Listos? ¡Ya! ¡Eso es trampa! Chochera, ¿y cómo crees que tiene toda la plata que tiene? ¡Bravo! ¡Que empiece la película! ¡No, no, no, no! ¡Señor Multi! ¡Esto no es una película! ¡Esto es un casting de actores! ¡Lo que sea! ¡Pero quiero que empiece de una vez! ¡Un momento! ¡Mis palomitas de maíz! ¡Popcor! ¡Ahora sí! ¡Podemos empezar! ¡Que pase el primer postulante! ¡Que pase el primer postulante! ¡Te atrapé, maldito! ¿Dónde escaparás? ¡Ya sé dónde estás! ¡Esta es la última fechoría que cometes! ¡El es Sergio Galliani! ¡Uno de los mejores actores del medio! ¡No, no me gusta! ¡Es demasiado bueno! ¡Pip! ¡Quiero algo diferente para mi película! ¡Otro! ¡Que venga el siguiente! ¡Que pase el primer postulante! ¡No es muy bonita! ¡Quiero ver gente normal, común, corrientísima! ¡¿Estos son todos los que llamamos?! Sí, pero yo tengo una lista con los últimos postulantes. ¿Y qué esperas que no lo llamas? Soy Jaime Bailey con injerto de Jimmy Santi. Ya, sovaco el loco, los voy a llamar. Tres seres del espacio Llegaron a cumplir una misión Tomaron la forma de un caballo Y un conejito Y un patito ¡Bravo! ¿Qué es esto? ¿Tiene un patito? ¡Ah, no, no! Falta una más, una más, ¿ah? Ya, uno, dos, tres ¡Hola, Lopetito! ¡Hola, don José! Pasé usted ya por casa Por casa ya pasé Dios, ya, Lopito A Lopito ya lo vi ¡Adiós, Lopetito! ¡Adiós, don José! ¡No, no, no! Espérate, espérate Un, dos, tres Ya, arriba Arriba ¡Hola, amigos! Queríamos saludarte mucho Y decirte que somos el grupo Pajarito Con alas de muchos colores Y también Queríamos decirte que pronto Vamos a estar en tu provincia Porque principalmente Quiero saludar a mi esposo Que es muy bonito Y que yo lo quiero mucho Y que es cineasta Y nosotras somos actores ¡Ay, qué casualidad! Entonces Nos retiramos con estas palabras Que acabo de decir La que te habla Perdóneme, señor Multi Se han colado Deben ser estos chicos Que animan fiestas infantiles No se preocupe, yo los voto Solo tengo una cosa que decirte ¡Contrátalos! Tres fantasmas ¡Es de Guillermo! ¡Es de Guillermo! ¡Maldito! ¿Cómo se nos ocurre presentarse en mi trabajo? ¡Malobrarme mi película! ¡No, pero cochera! Tranquilízate, Viruta Tranquilízate Mira Si contratamos a esta sarta de zánganos Todo va a quedar en familia ¿Ok? Mira Se puede solucionar así A Wendy Se le paga con cuatro pollos a la brasa Y dos tartaletas de fresa ¿Ok? A Keca Con un calzón de yute mochita celeste A Gonzalete Con dos hostias Y cuatro playboys Y a Monchi Te pagas con cuatro pelotitas de nastalina Todo listo Eso suma 56 soles Si tú a 100 millones de dólares La resta 56 soles Te quedan 999 mil 970 dólares Viruta Cuanto más ahorremos Más ganamos Viruta Más ahorremos Más ganamos Piénsalo bien Sí, 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 sí Pero no me convence No me convence Lo que yo no soporto Yo no soporto que hayan ido a malograrme mi película Porque si hicieron Piensa Piensa Piensa, viruta Usa esa frentaza Piensa El que paga El que paga los ha contratado Chochera Tú quedas bien con él Piensa, viruta Cuanto más ahorremos Más ganamos Cuanto más ahorremos Más ganamos Cuanto más ganamos Más ahorremos Más ganemos Más ahorramos Más ahorramos Todos juntos en sus casas Tienes razón Chochera, viruta Se me acaba de ocurrir otra cosa muy loca ¿Qué cosa? ¿Qué te parece si los humillas? Los maltratas Les haces creer Que no los han contratado Cosa que así después les dices Que no les vas a pagar nada Ellos atracan Más ahorremos Más ganamos Más ahorremos Más ganamos ¿Se dan cuenta? Ah Venganza ¡Ya llegué! Ahí están Malcriados ¿Cómo se les ocurre presentarse en mi trabajo? Ay, machino ¿Qué pasa? Es que nosotros queríamos salir en tu película Porque seguro que va a estar bien linda Preciosa Tan linda, amorosa ¿Quién les ha dicho que van a trabajar? ¿Quién les ha dicho? No van a trabajar en mi película Que se acabó No, sí, por favor No van a trabajar Si quieren trabajar en mi película A Rodin Jensen ¡Ya! 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 Está bien Voy a ver si puedo hacer algo ¿Aló? Ya Dicen que están contratados ¿De verdad, papi? ¿Cómo que de verdad? ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Mentiroso yo o qué? Ay, gracias Esposito tan lindo Precioso Ya, ya Te tengo una sorpresa Mira ¿Qué dice acá? Pare ¿Qué dice acá? Pase Listo, se acabó Querido Machina Alberto Quería agradecerte Por la oportunidad Que me has brindado En estar en la película Puesto que tú sabes Que el canal 2 No me está pagando muy bien ¡Arráncate de una vez! No, no, no ¿Y yo qué papel ¿Qué papel voy a interpretar? Porque yo Mira, yo tengo un Jesús de Nazaret Demoníaco Una cosa así ¡Chupín! Jefe ¡Pichurrúm! Ajá Ven acá ¿Sí? Los libretos Ok Aquí está el jefe Gracias, Chupín ¡Pichurrúm! ¡Buen día, Anet! ¡Buen día, Anet! Escúchame ¿Qué? Tú vas a ser la protagonista Scarlet ¡Scarlet, qué lindo! ¡Arráncate! Gonzalete Chichi Monchi Ustedes van a ser los malvados Los narcotraficantes A estudiar Querido Machina Alberto ¿Y yo qué papel voy a interpretar en tu peli? Tú vas a ser la ballena sensual ¿O qué? Digo, la bailarina sensual ¿La bailarina sensual? ¡Ay! ¡He hecho mi mediría 90, 60, 90! ¡Apúrate, apúrate! ¡Eso, eso! ¡Anda practicando! Y ahora Y ahora necesito Necesito al protagonista Necesito Necesito un actorazo Chochera ¿Quién puede ser el...? No, así no puede ser Viruta, Viruta ¿Quién? Vir a la izquierda Vir a la izquierda Mira esto ¿Qué pasa? Mira esto Drama Comedia Duda Emoción Suspenso Todo, Viruta Todo, todo Mimo Necesito al protagonista Necesito, no al señor de Sipán Chochera Piensa Un ratito, televidentes Un segundo Chochera Si me contratas a mí ¿Ok? Cuanto más ahorremos Más ganamos, Viruta Más ahorremos Más ganamos A mí Más ahorremos Curso rápido De actuación Mi querida cara de bache Vamos a ver Los dos principales puntos Que se necesitan Para ser un extraordinario actor Como quien les habla Punto uno Construcción de personaje Punto dos No, pues Un ratito Un ratito Que tengo que subrayar Tengo que subrayar Una Dos rayitas Ya Punto dos Espérate, espérate Espérate Que la rayita de la M Salió muy larga Este más bruta Que chancona De Senecape ¿Listo? Ya Punto dos El beso ¿El beso? ¿El beso? El beso El beso El beso Es una de las partes Más importantes En una producción Estados Unidos Invierte anualmente Millones de dólares En el área Solamente del beso Pero hay Hay distintos tipos De besos Eso lo vamos a ver ahora Por ejemplo Los besos De telenovela brasileña En esos hay Un gran intercambio ¿Ok? De microbios Hay mucha baba Litros de litros De baba Y los otros besos Son los besos De telenovela mexicana Son esos besos Que se besan aquí En la nuca Pero parece Parece nomás Que se besan en la boca ¿Ya? Vamos a hacer los De telenovela brasilera Que son los que tienen Más rétiles ¿Ya? 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 ¿Pero qué pongo? ¿Qué pongo? No pones nada mamita Lo que vas a poner Es tu humanidad En mis manos Para la clase práctica ¿Ya? Ven aquí Levántate Ya cosita rica Levántate aquí Lo primero que vas a hacer Es orientar tus limones Hacia el público ¿Ya? Ya Tus tortillitas de huevo ¿Listo? La segunda parte Es abrir bien tu boca Ya Ya cayó No, no Ciérralo un poquito Porque me estás dando ideas ¿Ya? ¿Qué no daría Porque fuera machata? Eso es Eso es Ese es el diámetro Eso es Sí Ese es el diámetro correcto ¿Ok? Ahora cierras tus ojitos De clara boya Ya yo pongo mis tenazas Por acá Y nos vamos acercando Lentamente mamita ¡Ay! 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 ¡Quéca! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Quiere que les enseñe La parte de la película Que yo protagonizo La de la mujer sensual? ¡Ya! ¡A por aquí! ¡A por aquí! ¡Cámaramita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Porum, pum, pum! Me llaman Chonjitaría Y soy de pura vainilla Chon, chon, chon Félix Ay, la tatía Como me cruce ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué rica soy! ¡Olé, olé! ¡Ay! ¡Palma, palma! ¡Palma! ¡Ay! ¡Ay! ¡Olé! ¡Y olé! ¡Ay! ¡Palmas, maldita sea! ¡Palmas! 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 Lo repito otra vez Como para calentarlo Y estudiarme No, por favor, no La danza de apareamiento De los mamuts No fue suficiente Ok Suficiente por hoy Suficiente por hoy Y una preguntita ¿Ustedes ya hicieron Su parte? ¿Ah? ¿Han estudiado Como yo su parte? ¿Ah? No Mi parte todavía Sigue esperando Como siempre Como siempre Saluda, Erika De bonpollas Oye, oye Oye, oye ¿Y los malos? Los malos Los malos Los malos ¿Sabes dónde deben estar? ¿Dónde? Deben estar tocando Los timbres En la cuadra del frente Sí ¡Uy! ¡Qué malos! Aquí Maluri Llamando a Mickey Mickey Me oye Cambio Sí, Maluri Te escucho Cambio Listo Para la misión Exterminadora Listo Vamos a Cribillar A los buenos Somos bien Desalmados Claro que sí Somos bien Desalmados Sabes que Somos unos Cijunas De la gran flauta ¿Qué has hecho hoy, Mickey? ¿Qué he hecho hoy? Mira, apenas Apenas me he despertado Apenas me he despertado He incendiado Mi cama Y también Mira, tenía Un póster de Mickey Mouse Y lo he roto en mil pedacitos Soy bien Malo Malo, malo Cuidado Se acerca un alma inocente Vamos a mandarlo al demonio Ya llegué Tres fantasmas C lifelong Dependidas Y lo enseño Si Un minero Sincran Te nasal De la gran longitudinal や Es supremacidad Lo Los Cerritos Cres Y Sin Bien V Listo Repet Set Ju境 Gracias. 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 ¡Dios mio! ¡Qué inmundicia! ¡Qué habrán aplicado con esas manos, Dios mío! Diosito se va molestar, ¿eh? ¡Me importa un comino! ¡Dios, no va al cine! ¿Se molestó? Yo voy a llamar a mi amigo Makuli Culkin porque estoy muy deprimida con esta fama que se me viene. ¡Ay! ¡cz! ¡Chsk! ¿Se pueden callar por favor? ¿Se pueden callar? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo soy la protagonista de esta película, ¿me entiendes? Soy la protagonista, soy la más afectada con las luces, con las cámaras que estropean mi cutis y mi cabello ¿Me entiendes? Todo eso me está aturdiendo un montón No sé si me entiendes porque tu experiencia de vida y la mía son diferentes ahora, ¿verdad? Pero bueno, ¿sabes qué cosa? Ahorita me voy a quitar a mi alcoba, me voy rapidito, volando, me voy de puntitas y en reversa, mírame ¡Oye, oye, oye, oye! Dijo un calvo, oye, ¿a dónde te vas? ¿Ah? Cara y raya, ¿a dónde te vas? A comer mi comida, ahorita, a la llave ¡Susaje, estos directores me tienen podrido! A preparar la comida, ari, ajo, esta puta, on ¿Y tú qué me miras? A cocinarle al marido, ari, ajo, a... ¡Tres fantasmas! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No abro, no abro! ¡Mata, mata, mata! ¡Madre, ajo! ¡Yo soy el director! ¡Adiós! ¡Aquí está! ¡Sana y salva! ¡La película del milenio! ¡Vamos a ser famoso! ¡Mi nombre va a salir en los periódicos! ¡Te van a hacer un gusto! ¡Aquí está! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ponla, maldito! ¡Ponla! ¡Y hay de ti! ¡Hay de ti que se noten las grietas en mi faz! Porque te dije claramente que pusieras un filtro de luz ¿Qué filtro de luz? ¡Una luna catedral con un amarillo, maldito! ¡Ponla de una vez! ¡Ya, tapón, Luciano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pon la película de una vez que todo el Perú se muere por verme! ¡Listo! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Qué tal el título! ¡Se me ocurrió! ¡Se me ocurrió! ¿Película? ¡Ah! ¡La película se llama Película! ¡Sí! ¡Qué chistoso! ¡Película! ¡Shh! ¡Ya, ya, hombre! ¡Cállate! ¡Déjen ver! ¡Ya! ¡Ya! Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Scarlett, Scarlett, ¿y tú? Hola, mi nombre es Yoni Y somos el uno para el otro En mi opinión En mi opinión somos el uno para el otro ¿Vamos a bailar? Vamos ¿Sabes? ¿Qué? Quiero regalarte algo Mira, esto es ¿Qué será? ¡Qué nervios! Eh, quiero casarme contigo ¡Ya! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Viruta es en blanco y negro. Ah, sí, acuérdate, es más barata. Más ahorras, más ganas. Claro que sí, pero no se va a notar que yo soy rubia, idiota. Oye, dame las gracias. La he hecho en blanco y negro para que no se te vean las arrugazas que tienes. Oh, entonces está bien. Sepia, me gusta el sepia. Johnny, voy a comprar galletas de mis... Ve, pero no regreses tan rápido. Ya, me voy a demorar. Johnny. Ah. Vengo a seducirte. Quiero que dejes a tu mujer por mí, porque soy más bonita. Ya. Yo también. Yo también. ¿Y tú? Tú también. Gracias. Gracias. Las que te adornan. Corte. Queda. La película. La película. No le he hecho bien, guachín. Por la película. No le he hecho bien, padre. ¿Qué tal estuve? Uy, los ladrones. Somos Mickey y Mallory. Y somos unos asesinos. Dame toda tu plata. Sí, denos la plata o si no, les quemaré con este fierro bien caliente. Mira. Au, quema. Yo no tengo plata. Ya lo perdimos, Johnny. Sí, te mataré. No, no lo maten, por favor, puesto que era él. Lo hago. Oh. Au. Au. Cae, ya. Maldita sea. Vámonos, Mallory. Sí, pero primero limpia tu huella. Sí, tienes razón. Vámonos. ¡Oh, Johnny! ¡Eres un adúltero! ¡Por la puerta, oye! ¡Oh, Johnny! ¡Eres un adúltero por la puerta! Pero yo no la maté. No. Entonces eres un asesino. Pero está muerta. Ya. Entonces, ¿sabes qué cosa me voy? Acá está mi maleta. Te abandono y me voy. ¿Ya? ¡Por la puerta! ¡Te abandono por la puerta! ¡Adiós! ¡Tengo que recuperar su amor! ¡Qué excelente, esa parte y todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Mírala, mírala! ¿Ha quedado? ¿Y? ¿Ha quedado? ¿Ya? ¿Quedó el atorado? ¡Quédate! ¡No! 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 ¡No me detenga, Johnny! ¡Justo ahora que debo quitarme la vida con mis propias manos! ¡No escucharé tus palabras mentirosas! Solo quería decirte algo que tú no sabes. ¡Que vas a tener un hijo! ¡Mientes! ¿Quieres atraparme con el viejo truco del embarazo? No, aquí tengo las pruebas que son del doctor. A ver. ¿Y cuántos meses de embarazo tengo? Cuatro meses y es un niño. ¡Qué emoción! ¡Vamos a ser padres! ¡Abrázame, Johnny! ¡Te amo, Scarlett! ¡No! ¡Qué encrucijada! Yo la amo y ahora tengo que matarla. ¡Vampira mala, muere! ¡Aquí! ¡Ya, Kik! ¡Kik! ¡Ya corto, ¿no? ¡Ya corto! ¡Ya corto! ¡Kik! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Atrás, basura! ¡Atrás! ¿Pero qué es esto? ¡Es un fiasco! ¿Se le puede llamar película a esta basura? ¿Qué nos has hecho, Bachir Alberto? ¡Harto, harto mamerto! Sobaco y loca. Tu película es un mamotreto. Oye, oye, pero ¿sabe qué cosa? Los disfraces están bien lindos. Vestuario, retardada. Se dice vestuario. Además apestaban a ala y a pezuña. Ya no voy a ser una niña atormentada por la fama. Ya no voy a tener que ir a terapia ni tomar mi droga. No, Pon Pon Con Cara, ya no, ya no. ¿Y ahora qué en Michigan le vamos a decir al señor Multi? ¡Cien millones de dólares al agua! ¡Debe ser el señor Multi! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos, tranquilos! Yo los metí en esto, yo los saco. ¡A por él! ¡A por él! ¡Valor! ¡Señor Multi! ¡Ampaya a todos! Así que aquí era la fiesta de fin de rodaje. Y me avisaron. Gracias a vos. Señor Multi, en nombre de todos queremos pedirle perdón. No, 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 no me digas nada. Quiero felicitarlos. Su película es buenísima. Justo lo que quería. ¿Buenísima? Sí, es mejor que los chisitos remojados en cocoa con leche. Y es mejor que los caramelitos de penita. Así que ahora mismo les voy a entregar... ...su cheque. ¿Su cheque? Su cheque de... ¿De cuándo asciende la suma, señor Multi? De cien millones de dólares. ¡Ahhh! ¿Qué le pasa? ¿Señor Multi? ¿Eh? ¿Ah? ¡Oy! Creo que se murió, mancó y anual. Pobrecito. Una mesa de difuntos, qué lechero. Oye, ¿pero sabe qué ha dejado? ¿Qué? ¡El cheque! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡Oye, espera! ¡No, dámelo, dámelo, dámelo! ¡Espera! ¡Mamá, basta, basta, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Quién tiene el cheque? ¡Yo! ¡Basta! 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 El día que se conocieron, ella lo invitó a su casa. Pasó lo que siempre pasa, cuando el cariño es sincero. Se bailaron un bolero, lo mejor vino después. Y tanto se apachurraron, que se casaron al mes. Y tanto se apachurraron, que se casaron al mes. ¡Aceptas a Machín! ¡Machín! ¡Aceptas a Wessie! ¡Ya fui! Se compraron una casa, sin saber lo que pasaba. Tres fantasmas. Tres fantasmas la habitaban, tres espectros moviditos, Kekatón y Gonzalete. ¡Qué pena van bien bonito! Tres fantasmas. Tres fantasmas. Kekatón y Gonzalete. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Tres fantasmas. Pues, qué bien. Tres fantasmas. Gracias.